No puede abrazar ya porque ya está, hasta limpio. No es yo, hombre. Ya, ya, ya le lavó. Ya le echó el jabón ya. Sí, hombre. El Chepe ya lo restregó ya. Es que no hay nada que me entienda ya. Ya le echó jabón, pues sí, igual. De todos modos, si ya no le quiere, pues, este gordito, pues, lo desea vos. Igual, aquí el cuerpo no va a desear otra persona. Un mamado. No, hombre, ya. No, hombre, vení a hablar con la mano. Sí, hombre. Arregla tus problemas y haz tú. Yo le hago una soca, vamos, ¿no? Soca, pues, bueno. Y yo, pues, el paico, mira. Yo, pues, sí, platicar ahí, ¿no? Hablar con ella ahí, que tenés algo que... algo que hablar con ella, explicar. Yo no tengo nada que hablar. Ya le dije que se vaya muchísimo, pero muchísimo a la chingada, donde yo no lo mire. Pero, ¿cómo va a ser eso? Es que no son sus hijos, Yoda. Uno, pérdame, Yoda. No, ni uno, ni que uno, ni que otro. Pero eso no debería ser otro. Aparte, cuando usted los haya tenido, entonces, dígame, son mis hijos. Uno, cabrón, hombre. No, hombre. No, hombre. No, yo tuve a mis dos hijos. Sus hijos son los que sufren más. Yo no tuve a mis hijos, no él. Que él hubiera sentido el dolor que yo tuve con los dos ahí, sí. Bueno, vamos a... Allá, ¿cómo se ha metido? Allá, a la escuela. Vamos, si quieres. A divulgación. 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 Yo lo quiero hablar también. Al Flexible Veridad, ¿me fue mi hijo? Sí. O mis hijos, doctor. ¿ACHI. ¿CHENTO? No. ¿Vino blanca y pitaya? Ya me está enfermo. Sí. A ver, a ver a esto es tan malo la expresión. No. ¿así se llama el cosito que está ahí? Me viene a visitar a un amigo desde África. ¡Oh! ¡Mar breathing! Ya hombre, hablate con a Manuela, hombre. Si no te has casado, ¿qué va a ser? Pero llevo mi sangre a mis hijos, tío. No, quedan ahí, la mujer vos estás cometiendo... No importa. Yo le empresto a usted y llevo los cambios. Él que le puso un arco eso. Y dos hijos de los dos. Haz el paro, tío. Ni porque sea tenga todo el dinero del mundo, no le doy muchísimo. Primero me tiene que matar y le doy uno a uno de ellos. Mientras tanto, Dios mío. Ahí sí, como dijo, hago todo lo que sea, con tal de que no me quiten a los hijos. Ya, hombre, yo va. Que no quiero yo va, en serio, por favor. Sálgase, váyase, hombre. ¿Qué está esperando aquí, aplastadote? Digo que no lo quería abrazar, pero aquí estaba así, lo bañamos. Es que yo no dije que no lo quiero abrazar, yo dije que ya no lo quiero así. Que se vayan, ya tú. Pero que ya se bañó ya. Que se va, llévenselo. ¿Para qué la bañamos ustedes? Sí, pero yo... Usted atragó ya. Ya vio el que le digo. Ya vio el que le dije en ti. Ay, hombre, yo... Y a Tomás, si Dios no te te diga como Dios te diga, no te voy a tragar. ¡Más! Sacando la cara, ¿está vos? Tío, te va a regalar algo, regala el corazón, me lo caes en casa. ¿Cuánto es? ¿Impresante? Todo regalado, ¿qué hace, papá? Hablaba, hombre, yo, con la mano ya estuvo, arregla las cosas ya. Disculpe. Ya te lavaste la boca, ya te lavaste la noche. Ya te lavó las manos, no tiene gérmenes. No, 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 te doy nada. No, ya tomaste las manos. Estaba tomando yo un poquito, usted solo usted toma, dijiste. Ya habías tomado ya vos. Mire, yo le pedí, no me quiso dar, ¿sí? No, 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 no. Yo solo para eso, que no da nada. ¿Cómo la maniaste y todo así, dijiste en la noche? No, nada, gracia me llamo. ¿Para decirlo, estás tomando? Yo va, hombre. Yo va. Hice demasiado. ¿Qué, qué demasiado? Lo que hice fue demasiado grave error, pues, si me disculpen, de verdad. Y pues, si se quiere estar con mis dos hijos, pues quédese. La casa es tuya, yo voy a ir a vivir. ¿Y el que para mí no le voy a pedir yo? Yo me voy a ir a vivir abajo de un puente, abajo de una mesa. No importa si va a ir a vivir en un camión, ¿de dónde me vale? Así que desde ahorita yo me voy a vivir abajo. Ya, ¿y para qué está hablando? Váyase ya. Ni que le está preguntando dónde va a ir a vivir, a mí me importa si cacha dónde vivir o no. Pues me voy. Váyase, ¿qué está esperando? Ahorita me voy. Váyase pues. ¿Se va por las buenas o lo saco a los ñazos de aquí? En 3, 2, 1, yo me voy. Y me voy y me voy. No, ya no, ya no, hoy los que están pues casi solo por el piso. Y mira cómo le pagaste. Sí, eso fue el gran error, hombre. Y ni le estás diciendo ni siquiera haces por abrazarla. Por eso dicen mucho. Un chucho por el piso. Ajá, eso sí. Yo como mi esposita nunca vamos a trabajar por el piso. Y no dice que mejores hay en la calle. No, no, eso es mentira. Se lo dijiste de la cara, de hoy. Eso es mentira, ¿cómo? Es que a veces en el domingo uno dice un montón de cosas. Sí, yo. Y por eso la manela te pegó, te dejó morado el cuello, te remató de un solo donde te vio. Pero. Tiene el gran de la boca de decir que hay, no hay mejores mujeres que uno. ¿Se lo ha dicho? Hoy en día. Un montón de veces. Ay, yo estoy en día casi solo porque. Yo con dinero. Sí, sí. Entonces, o sea, que yo nunca lo meto con la cena. Así como la mamá. Pero las mujeres sí tienen. ¿Y otra mujer? Yo he visto seno. Un solo, el bolsillo. Ah, y otras mujeres sí como la mamá. Sí, sí. Sí, sí. Y a otros, yo solo. Un último abrazo y un último adiós. Déjeme estar tocando. Mi amor, es una broma. Es una broma, monela. Mi amor, es una broma. De enucado te van a dejar. Mi amor, es una broma. Mi amor, perdón, el hombre. Mire, ya le dio rumen. Morado lo dejó. Sí, morado tiene el cuello. No, no te digas negro. Sí, eso le enfocaste. Pero sí me dije todo lo que yo te digo negro. ¿Negro me dice? No. No seas mentiroso que yo te digo negro. ¿Negro me dice? No. ¿Qué te dice eso de negro? ¿Cómo que no? Morenito. Hay un perrito, hay un perro, un perro negro y se llama Maylo. Maylo, me dice usted de mí. No, no seas mentiroso también. Ya, explícale a la Manuela, mirá. Manuela. Llamó. Manuela. Manuela. Es una broma. Es una broma. ¿Quiénes sabían ya ustedes tres? Yo. A todos. Todos, menos. Menos ustedes. Ya sabía. No, no. Nosotros cuatro ya sabíamos ya. Es que no dejaba hablar para decirle que era una broma. Sí, hombre. Está don en un chingoso. Ay, Dios. Ay, Dios. Es broma, Manuela. Es broma, Manuela. Manuela, perdón. Me está racimándome la pierna. Oye, hombre. Calmate. Dejala que le pase el enojo porque le hiciste enojar mucho también. Yo no fui a hacer nada adentro. Este... ¿Y quién sabe ni qué vamos a ir atrás de usted? Yo grabé adentro. Pasando su teléfono. Yo grabé adentro. Yo la dieron que sí grabé. ¿Y qué 10 minutos nos instalamos ahí? Media hora grabé. Media hora. Y ahorita lo cogieron. Vamos a verlo en la media hora. Acercate ya. ¿Dónde está? ¿Para adentro? No, para no irse para empezar. No, no. No, no. Está quedado. Ay, echó en su coro. Por ese milagro, el zapato era tu agua. Sí, ahí empezó el video, no. No, pues no. No, puede estar grabando ahí todo el rato también, pues. No, no. Disculpe siempre. Disculpe a ver al público también, pues. No, no tiene un poquito, muy poquito. Dicen que es una broma. Sí. Deja que la salgan de ella, son de ella. Ay, déjala. La coge que ya sabe que es broma también, pues. Y no la hagas enojar más. No, no hizo nada. No la hagas enojar, es verdadero. Que de verdad te vas a afiar. Pues le digo que no la hagas enojar ahorita. Entonces, es una broma. Te salió cara. Tu broma te salió carísima. Sí, porque le pegaron a morir. Sí, porque la compañera dice. ¿Para qué? Que se le pueda desfriar su pulmón y yo. Me mojaba y te vas a afiar. ¿De nada o tienes su pulmón? Me disculpen, me disculpen. Es una broma. Es una broma, no. Yo sé que sí va a estar algo enojadita, pero se lo va a pasar, se lo va a pasar. Sí, pero ahora tengo que no la molestes más. Se nos va a enojar más. Cariño, ahí siempre disculpe. Siempre disculpe. Por eso le dijo, agachese, agachese, agachese. Bueno, amigos, nos despedimos. Yo sé que al rato se va a contestar, hermano. Al rato la llevas a tomar su pulmón. Así es y pues nos vamos a despedir. Igual a los pulcos y me pasé delante que me disculpen. Vamos a seguir de nuevo, así que. Que miren cómo te volaron, Riyata. Por vernos, si se los quiere. Adiós. Les mando saludos al yoga. Adiós. Adiós.